Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos como no un día más al show de Raulito Baldosa, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, sois fantásticas, fantásticos, muchas gracias por siempre darnos todo ese apoyo y sobre todo no os olvidéis suscribiros a la cadena y activar la campanita para no perderos como no ninguna de las novedades que os estamos trayendo al canal diario. Tampoco os olvidéis, pulgar arriba, ahí lo tenemos para apoyar a la cadena. Madre mía, me preguntáis mucho, Raulito, estamos muy preocupados por lo que le va a suceder a Shakira. A ver, atención, una cosa, por el tema de Hacienda, por cierto, pero os tengo que comunicar una cosa, no os tenéis que preocupar porque sí que es verdad que hay poca información cuando va a ser el juicio, qué es lo que va a tener que hacer Shakira y qué es lo que está haciendo, sobre todo en la cadena. A ver, Shakira ahora mismo ya sabemos que está envuelta en una situación muy controvertida, sabemos que el hecho de que Hacienda le esté pidiendo falsamente, por cierto, algún dinero que dice que no pagó, pero a ver, Shakira ha pagado más de 100 millones de dólares en impuestos en España, parece que quieren más. Oye, yo digo, ¿no se podrían conformar con 100 millones que ahora quieren más dinero? De verdad que esto es alucinante, pero es un suma y sigue, ojo, esto no termina aquí. Además, sabiendo lo que va a estar sucediendo en este juicio, que también nos comunican que va a ser mediático, yo no entiendo de verdad cómo tienen tan poca vergüenza de hacer todo esto así, pero bueno, es lo que van a hacer, la prensa es así, y bueno, al final les va a salir, como se suele decir, el tiro por la culata. Les va a salir mal porque Shakira tiene todas las de ganar, pero absolutamente. Además, hay que recordar, y esto es muy importante, esta noticia, por eso yo, sobre todo, es para que os quedéis tranquilos cuando va a ser el juicio, qué es lo que va a pasar. A ver, esta noticia creaba un precedente, y a raíz de ahí, de que Hacienda haya retirado 51 testigos de su juicio contra Shakira, aquí está, por evasión de impuestos, es que ya no hay testigos, básicamente, y esos testigos antes eran clave. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bien, con Shakira hay una persecución mediática, ojo, se ha comentado el hecho de que en España están pagando a la prensa, y eso es lo que yo también creo que está pasando, les están pagando una buena cantidad de dinero, presuntamente los padres de Gerard Piqué, para que hablen mal de Shakira, o para intentar sacar el foco de Gerard Piqué, porque hay muchas cosas extrañas en esos pagos de Arabia Saudita. Pero a partir de ahí, hemos encontrado que Shakira, ahí lo teníamos, pues claro, está preocupada de lo que podría venir, pero nada más lejos de la realidad, ella está preocupada también un poco por lo que opinarán sus seguidores. Y te tenemos que decir, Shakira, nosotros confiamos en ti plenamente y 100%, es que aunque salieses condenada, que no va a pasar, tú para nosotros serías inocente. Evidentemente, eso no va a suceder porque eres inocente, pero si pasase es porque ha habido algo, y yo lo he visto muchas veces, ya sabéis que en el periodismo hemos visto de todo, jueces comprados también, o sea, yo he visto de todo. Así que, como digo, para mí, Shakira es inocente, pase lo que pase, efectivamente, pero igualmente, eso quedará en nada. O sea, hemos visto como Leo Messi, también que tiene el mismo abogado, al final analizaron la situación y dijeron, mira, esto me parece una ridiculez, esto apaga y vámonos. Y es lo que están diciendo los abogados de Shakira en Washington, por cierto. Y a raíz de ahí, como se han dado cuenta que esos testigos no van a declarar, pues ahora otro juez, y digo, eh, cada uno que piense lo que quiera, oye, si alguien quiere pensar que es un juez corrupto, presuntamente, eso cada uno que piense lo que quiera, yo ya sabéis que en estas cosas me abstengo, puedo pensar lo que quiera pensar, pero evidentemente cada uno tiene libremente su opinión, ¿no? Y decía, otro juez, otro juez, que no tiene nada que ver con el otro, abre una segunda causa con Shakira por fraude fiscal en el IRPF. Decía, ahí está. O sea, otro juez. Es decir, aquí vemos que no solamente se está llevando un camino, sino varios, pero es que deben haber muchos jueces o muchos fiscales que le están intentando investigar a Shakira, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será que hay una mano negra? A ver, yo he decidido libremente pensar que seguro que sí, seguro que hay una mano negra, ahora bien, ¿quién será? Yo creo que es de las altas esferas, yo creo que sí, porque para intentar irse por otra vía, que los medios de comunicación hablen de Shakira, y Shakira está como la barrera de todo, pues claro, nos están hablando pues de otras cosas que tal vez y seguro son peores, porque aquí estamos hablando de una tontería, de que se le olvidó pagar, pues me parece que eran 500 euros. Imagínate tú, o sea, y esto es una segunda causa de fraude fiscal, esto no es nada, pero claro, en esos momentos la prensa pues tiene que disimular, porque dicen, ay, es que si no vamos a tener que hablar de los nuestros, bla, 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 claro, es que esto, como digo, es una cosa tan grave, que a mí me parece, como digo, una ridiculeza absoluta, ¿no? Pero decía, la cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,15 millones entre 2012 y 2014. Pero yo os digo una cosa, a ver, estos medios de comunicación claramente están en contra de Shakira, porque aquí tendrían que poner por presuntamente defraudar, porque no ha defraudado nada, o sea, Shakira es inocente, lógicamente, hasta que, bueno, se demuestre lo contrario, para que podáis poner ese titular, ¿vale? Pero que pongáis que Shakira ha defraudado, y ya lo deis por hecho, me parece, vamos, una vergüenza. Esperar a que se haga el juicio, esperar a que realmente salga condenada, y después ya, bueno, ya pondréis todos los titulares que queráis, que bueno, que nadie os va a hacer caso igualmente, pero bueno, ya lo haréis. Pero claro, lo están haciendo ahora, antes de que sea condenada, para que veáis un poco lo que está pasando con Shakira y lo que tiene que aguantar. Ahora, ha salido nueva información sobre este juicio, y se ve que hay más testigos que quieren apoyar a la causa, que son vecinos de Shakira, que ellos mismos van a ir por, bueno, por mutuo acuerdo, ¿no? Sino por ellos mismos que quieren acceder al juicio. Y van a estar comentando que Shakira en su casa no estaba, no vivía allí, que realmente estaba en España tal vez 150 días al año, porque claro, si descubren que no estaba en España durante 250 días, efectivamente ya no tiene que pagar nada, sale inocente, absolutamente. Y con estos nuevos testigos va a ser un brutal varapalo para Hacienda, o sea, un ridículo espantoso, que os digo que esto se va a escuchar en todo el mundo. Porque en el momento en el que entre Shakira al juicio y digan, mirad, esto ha quedado en nada, esto lo rompemos aquí mismo, aquí está, porque vosotros lo que habéis estado haciendo durante todo este tiempo es cebaros contra ella, y ahora, ¿qué pasa con todo el daño que le han hecho? Claro, eso es como que se olvida, no pasa nada. El daño está hecho, ahí tenemos una falsa acusación, presuntamente falsa acusación, que se le está haciendo a una cantante mundial, que es número uno, y siguen intentándole hacer daño para, vete a saber, seguramente está para otras cosas, yo alucino, ¿eh? De verdad, alucino, y yo en toda mi vida no he visto algo así, no sé vosotros. Como siempre, nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego.